La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últicos para que advertir a los cautivos y muestre en ti su amor hacia los bendichados por todas las generaciones y generaciones. Si brillarás cuando se verán para, y todos los confines de la tierra vendrán aquí. Pueblos negrosos vendrán de lejos al nombre del Señor nuestro Dios, cayendo ofrendas en sus manos, ofrendas para el Rey del Cielo. Las generaciones de las generaciones resultarán en ti y benditos para siempre todos los que te aman. Madre, que es santa de nosotros los hijos de los justos, que serán congregados y al Señor de los justos bendecirán. Dichosos los que te aman, en tu paz se alegrarán. Dichosos cuantos se tristecieron por tus azones, pues en ti se alegrarán. Contemplando toda tu gloria, quise regociarán para siempre. Te quise agua mía, Dios me encante, porque cruzaré en tus caminos y es que en alas será benedificada. Con tierras preciosas sus muros, y con los locos sus torres y sus alquenas. Gloria al Padre y a mi Dios, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos ayer. Jerusalén, ciudad de Dios, brillarás con satíos y entre alas, aleluya. Vi la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, aleluya. Solifica al Señor que nos adhere, alamá a tu Dios mío. Que ha remontado los errores de tus fuerzas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Habla y soplás en tus fronteras, deshacer con flor de águila. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra por reveros. Amada la nieve como rana, esparce las canchas como cenizas. Hace caer el hielo como picadas, y con el frío mojela las aguas. Este día una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra, amor, sus decretos y mandatos a Israel. Con incoeración logró así, y desde ahora conoce sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, que somos fines que neôi laua. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Palote y al Padre. Gloria al Padre y al Padre. Gloria al Padre y al Padre. Gloria a Dios natuurlijk promised. Gloria al Padre. Gloria al Padre y al Padre. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión. El perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. El que por nosotros colgó del madero, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Voy a prepararos un lugar. El Señor resucitado del Padre y al Hijo 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 y al Hijo. Bendito sea el Señor Dios de Israel. El Señor resucitado del Padre y al Hijo 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 y al Hijo. El Señor resucitado del Padre y al Hijo 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 y al Hijo. El Señor resucitado del Padre y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. El Señor resucitado del Padre y al Hijo 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 Amén. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resustó a Jesús desde los muertos. Y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Dígamosle, vivifícanos Señor con tu Espíritu Santo. Vivifícanos Señor con tu Espíritu Santo. Padre Santo, tú que al resucitar a tu Hijo de entre los muertos, manifestaste que habías aceptado su sacrificio, acepta también la ofrenda de nuestro día y concédenos a la plenitud de la vida. Vivifícanos Señor con tu Espíritu Santo. Bendice Señor las acciones de nuestro día y ayúdanos a buscar en ellas tu gloria y el bien de nuestros hermanos. Vivifícanos Señor con tu Espíritu Santo. Que el trabajo de hoy sirva para la edificación de un mundo nuevo y nos conduzca también a tu reino eterno. Vivifícanos Señor con tu Espíritu Santo. Te pedimos Señor que nos hagas ser siempre solicitos del bien de los hombres y que nos ayudes a amarnos mutuamente. Vivifícanos Señor con tu Espíritu Santo. Dirijamos ahora al Padre nuestra oración con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Dios, autor de nuestra salvación, de nuestra liberación, escucha nuestras súplicas y a quienes redimiste por la sangre de tu Hijo, concédeles vivir, poder vivir para ti y en ti gozar de la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, Alegrán, Aleluya, Porque Cristo también llevaste en tu seno, Aleluya, Ha resucitado según su palabra, Aleluya, 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 Gózate y alégrate, Virgen María, Aleluya, Oré, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo concedernos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. La Virgen María El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. 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 El auxilio permanezca siempre con nosotros. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 Están estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra, adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesucristo es el Rey de las naciones, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. el señor esté con ustedes del santo evangelio según san juan en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz si creen en dios crean también de mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones si no fuera así yo se lo habría dicho a ustedes porque voy a prepararles un lugar cuando me vaya y les prepare un sitio volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté estén también ustedes y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy entonces tomás le dijo señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino jesús le respondió yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí palabra del señor gloria a mí a mí a mí a mí Gracias. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor nos dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre y no es por mí. El único camino para llegar al Padre es Jesucristo nuestro Señor. El único, no hay otro. Es el único camino para llegar a Dios. Estas palabras Jesús las dice en la última cena con los apóstoles. Y ahí les anuncia, uno de ustedes me va a traicionar, y a otro me va a negar. Nosotros podemos imaginar a los apóstoles en estas circunstancias. Ellos, que habían vivido durante tres años con Jesús, les anuncia estas noticias tan terribles. Pero todavía lo peor viene después, cuando nos dicen, A donde yo voy, por ahora, no pueden seguirme. Se quedan tristes, desconcertados, no saben qué hacer. Y entonces Jesús nos sigue diciendo, En la casa de mi Padre, haz muchas moradas. Si no fueras cierto, no se los diría. Es cierto lo que les estoy diciendo. En la casa de mi Padre, haz muchas moradas. Y voy allá, para prepararles a ustedes una. A cada uno de nosotros, a cada persona. Una morada del cielo, para siempre, para siempre. Y nos sigue diciendo Jesús, ahora, subo al Padre. Pero volveré, y lo llevaré conmigo. En la persona de Jesús, en ese cuerpo místico de Cristo. Qué gran esperanza y consuelo para todos nosotros. Saber esto. Por eso, nos dicen, no pidan ustedes la paz. Es decir, la fe. La confianza en Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque voy, pero los voy a llevar conmigo. A la tienda, a la casa del Padre. Y ustedes, ya saben el camino. Tomás, uno de los apóstoles, nos responde. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y él le responde, nos responde. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nos explica esto, diciéndonos. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre, solamente en Jesucristo podemos ir al Padre. Realmente, esto nos llena de fe, de confianza en Jesucristo nuestro Señor. Dios soy la verdad. Es la fidelidad de Dios en nosotros. Dios nuestro Señor es amor. Dios es amor. Y la manifestación de su amor es Jesucristo nuestro Señor. Dios es amor. Y Jesucristo también es amor. Es Dios, como el Padre y el Espíritu Santo. Y precisamente es la vida humanitaria. Y por eso nos dice que nos conceda a nosotros, quiere darnos a todos nosotros, esa comunión de amor y vida. Nos lo da a través de su palabra, a través de la caridad entre hermanos, el amor a Dios. Dios nos lo da a través de los sacramentos, especialmente del bautismo y la Sagrada Eucaristía. Estamos en comunión con Dios, comunión de amor y vida. Y precisamente acabamos de escuchar también la primera lectura, cómo San Pablo nos sigue hablando de Jesús. Jesús nos habla de su pasión, muerte y resurrección. Y precisamente esto es salvación para todos nosotros. ¿Por qué? Porque aquí se aplican precisamente las palabras de Dios a su Hijo. Jesús es el único engendrado del Padre, el único. Por eso es su Hijo. Es cierto, nosotros también somos hijos, somos hijos adoptivos, somos hijos en el Hijo. No por eso menos hijos, pero somos probablemente hijos de Dios y con todas las razones le podemos decir Padre, Padre nuestro. Jesús, pues, Jesús, pues, es el Hijo de Dios y por eso nos puede llevar al Padre. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nosotros, que a nosotros nos dé la gracia de ser fieles en el amor a Dios y a nuestros hermanos. Pidámosle a Dios. Oremos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda vida y origen de todo bien. Y supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Después de cada oración nos mandemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos, por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la Iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Padre, escúchanos, por los que trabajan en el progreso de la ciencia y la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros, los progresos y el poder que poseen. Oremos, Padre, escúchanos, por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda necesaria. Oremos, Padre, escúchanos, por nosotros mismos y por nuestros familiares y amigos, para que Cristo, el Señor, que quiso sufrir el martirio de la cruz para salvarnos, convierta en gozo nuestros dolores y sufrimientos. Oremos, Padre, escúchanos, por Tamara Cedas Bravo, Familia García Cedas y Familia García Díaz, en acción de gracias a la Santísima Virgen María. Oremos, Padre, escúchanos, por nuestro presbítero José Moisés Samuel, familia Reyes, para que Dios lo tenga ya, en su santa gloria. Oremos, Padre, escúchanos, por nuestro presbítero José Moisés Samuel, Señor Jesús, tú que, después de la resurrección, al manifestarte a tus discípulos, les diste la alegría y la paz. Escuchen nuestra oración y danos el gozo de ver realizadas nuestras peticiones. Tú, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Oramos, hermanos, para que este sacrificio nuestro y sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección, conserve los dones recibidos y llegue a poseerlos, los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, por más que nunca en este tiempo, en que Cristo en nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus Obispos Auxiliares y Vicarios Episcopales, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Moisés, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Llenos de todos los males, Señor. Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Vense fraternalmente la paz. Vense fraternalmente la paz. El pecado del mundo, en tierra de los ojos. Un heredero de Dios en mi casa se ha pegado el rumbo en tierra de los ojos. Un heredero de Dios en mi casa el pecado del mundo vamos, vamos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, vamos a irme a ver sin placer. En la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Señor, vamos a irme a ver sin placer. Oí tu voz En los gritos de la noche oí tu voz En el llanto de los hombres En el llanto de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Eres la vida Eres el camino Eres la verdad Eres la vida Oí tu voz En el buen samaritano Oí tu voz Oí tu voz Al servir a mis hermanos Oí tu voz Oí tu voz Me sentí tu invitado Compartí tu amistad Eres el camino Eres el camino Eres la verdad Eres la vida Eres el camino Eres la verdad Eres la vida Eres la vida Oí tu voz En los gritos del hambre Oí tu voz Llevaré tu mensaje De la liberación Eres el camino Eres el camino Eres la vida Eres el camino Eres el camino Eres la verdad Él es la vida Protege, Señor, con amor constante A quienes has salvado Para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo Se llenen ahora de alegría por su resurrección Él, que vive y reina por los siglos de los siglos Dios nuestro Señor, los bendice a todos nosotros, peregrinos A esta Basílica de la Universidad de Guadalupe También bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los Santos El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado Pueden venir en paz Demostrarse a Dios Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.